Música Muy buenas a todos, soy Juan Dan6 y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis viendo en el título tutorial más vlog Bueno, la primera parte del vídeo va a ser el tutorial que va a ser sobre cómo ver series y películas Creo que también se puede, pero principalmente series en tu ordenador online O sea, no hace falta descargarlos, ya os hice un tutorial de cómo descargarlo mediante uTorrent Que lo tenéis por aquí abajo, o sea, y nada, pues aquí estoy viendo la página Sabéis que tengo el monitor aquí, entonces voy a mirar aquí Vale, lo que tenéis que hacer es iros a esta página que tenéis en la descripción que es seriesflv.net Buscáis vuestra serie favorita, vamos a poner Castle por ejemplo Le damos a Castle Aquí cogemos cualquier temporada, la 1, capítulo 1 Tenemos que ver que está en español, que eso lo pone por ahí, así que Muy sencillito Y aquí yo os recomiendo que le deis a este, vídeospot Le deis a vídeospot Abandonando Abandonando Continuar, continuar Le pincháis Y aquí os saldrá No creo que me pongan a comprar por esto porque no creo que dure mucho De todas formas, lo voy a bajar y ahora cuando se... O sea, lo voy a quitar y ahora cuando empiece a sonar Pues ya veis que sí funciona Va a tardar un ratillo en cagar, pero vamos, tarda nada Y se ve genial, o sea, se ve bastante bien, a ver, aquí está Va a tardar un ratillo Tardanil, pero va, esto la se quita, tranquilos A ver Ahí está, se quita y ahora se ve decida Así que Lo voy a cortar por si me salta a comprar y que no creo Pero bueno, aquí tenéis como Ver vuestras series online La verdad es que yo antes me descargaba todas las series en un torrent Y me las veía descargadas Pero ahora con esto las veo online porque es muchísimo más cómodo Tienes que estar descargando Ni gastando internet en descargar y tal Y tiempo, te metes aquí y lo ves Así que nada, vamos ya con la segunda parte Y es el vlog Así que bueno, estamos ya en la segunda parte Esta vez es el vlog que os quería comentar Y bueno, la verdad es que he estado una semana y media de vacaciones Llevo una semana y media de vacaciones sin clases ni nada Despertándome a la hora que me da la gana Durmiendome a la hora que me da la gana Y muy tranquilo, muy descansado estoy Y por eso no he estado viendo ni directos No he estado viendo series como Paco Penreal Y Helefut, por ejemplo Pero a partir de ahora y la semana que viene empiezo las clases Pero todavía no voy a empezar a hacer directos Por ejemplo, los directos La semana que viene o la siguiente ya empezaré a tope con los directos Helefut se empezará a subir más regularmente Y Paco Penreal también También tengo que traeros una mala noticia Como ya sabéis muchos he cambiado de ordenador He cambiado de PC Por lo que no voy a poder seguir grabando la serie Del modo Manager Valencia Debido a que los datos de... O sea, los datos guardados de esa serie Están en el otro ordenador Por lo que no voy a poder grabarlo No voy a poder continuar Así que es una ironía Porque yo dije que esta serie la terminaba sí o sí Pero finalmente no he podido Así que nada He agradecido a esos Que a partir de ahora que empecé a subir Paco Penreal, Helefut Y empezar a hacer directo dentro de dos semanas El tutorial que espero que os haya gustado No hace falta que dejéis un like en este vídeo Pero es un comentario diciendo que os ha emocionado el tutorial Y nada, eso es todo Un saludo chicos y hasta la próxima Adiós Gracias 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 Gracias